con lo que acaba de decir la alcaldesa de Bogotá sobre la inmunidad de rebaño. Carlos Barragán nos amplía. La proyección de la mandataria fue hecha en el marco de un foro de Incorferias y de Camacol sobre la reactivación económica en el que advierte que lograr el 70% de la vacunación de todos los habitantes de Bogotá se alcanzaría si se continúa el ritmo que se tiene hoy. 60 mil vacunas diarias. Si somos capaces, como debemos serlo, de asegurar un flujo mínimo diario de 60 mil vacunas contra el COVID en 50 días. Bogotá puede tener al 70% de su población vacunada en 50 días. Y en máximo 100 días podemos estar totalmente inmunizados. Ese es el elemento más importante de esta reactivación. Es asegurar ese nivel de vacunación. A la fecha en Bogotá se han aplicado 2 millones 44 mil 593 vacunas contra el COVID, de las cuales cerca de 1 millón 500 mil son de la primera dosis y 631 mil de la segunda. Esta es una noticia en desarrollo.